Nos convocamos los dueños de los gimnasios para presentar nuestro descontento con las autoridades por el tema del decreto de una semana más de cierre, no solamente de los gimnasios, sino de otros rubros también que están golpeados con el tema de esta pandemia. A todos nos dañan una cadena, entonces hoy nos autoconvocamos acá para justamente ver si hay algunas respuestas de las altas esferas y si se les cae también una idea para ayudarnos con esto. La verdad que estamos indignados con esto y somos muchos, somos muchos los gimnasios que necesitamos trabajar, tenemos familia, tenemos que mantenernos, tenemos gente que trabaja con nosotros, entonces se está complicando. La realidad es que nosotros necesitamos trabajar, somos agentes de salud, hicimos durante todo el año pasado un gran esfuerzo, fuimos los primeros en decidir, todo en conjunto porque tenemos un grupo, y fuimos los primeros en decidir cuidar a nuestros alumnos y cerrar por esta pandemia. Y hoy somos el último eslabón, somos siempre, siempre, siempre los últimos. Y no es así, nosotros no somos recreativos, como dijo acá mi compañero, somos agentes de salud y necesitamos que se nos reconozca como tal. Queremos trabajar legalmente como corresponde y con todos los protocolos que tenemos trabajando hace, desde julio que abrimos las puertas, tenemos el índice más bajo de contagio de todos los rubros. No entendemos por qué, cuál es el motivo por qué tenemos que seguir cerrados. Aumenten los controles, exíjanos más controles, no tenemos miedo a eso, pero sí tenemos miedo a no poder seguir trabajando. Hagamos hincapié en que no somos un centro de recreación, que tenemos un gimnasio porque nos divierte tener un gimnasio. Es nuestra fuente de trabajo, es nuestro alimento, es el pan de cada día, el que llevamos a nuestras casas. ¡Gracias!